Música ¿Qué es eso? ¿Oye? Ya se está poniendo Algo Algo en movimiento Por ahí se escuchó Pero Hola ¿Qué son los ruidos para allá? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a darle idea para arriba. Gracias. 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 Se escuchan pasos, se escuchan de un cabrón. Alguien anda allá, ¿no? Alguien llegó allá. Alguien se ve allá. Alguien se ve allá. Me voy a hacer prender el amparo. Alguien se ve allá. Alguien se ve allá. Alguien se ve allá. A esa que pide que le acompañen. Que se manifieste. Se piden que te manifieste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les concede. Gracias. 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 Los veladores han visto que los estatuas de Juan Soldado se mueven. Vamos a ver si es verdad o es una simple leyenda de la gente. ¿Sí? ¿Qué? Vienen y le dejan su ofrenda. ¿Qué? ¿Hablaste? Sí. ¿No le hiciste falsas? ¿No? ¿No le hiciste como que... No se ve un pinche ruido medio. No. Sí, vende hablando pero aquí por la razón tó Bizulum no va periodando... Ese es el nicho que está ahí enfrente del famoso Juan Soldado. Aquí supuestamente la gente le viene y le deja sus ofrendas. Y que cumple de lo que le pidas, la leyenda de Juan Soldado cuenta que en aquellos tiempos habían secuestrado a una muchacha, algo así. Y la privada de la vida, de su vida. Y le estaban achacando toda la culpa a Juan Soldado. Pero Juan Soldado era una persona muy noble, muy amable. Entonces toda la gente que lo conocía, pues no lo detenía y decía que no. Algo así es la historia, es más o menos lo que sé. Entonces la gente que sí creía que había sido Juan Soldado, el actor de todo eso, me parece que lo lincharon o algo así. Algo así es la historia y dicen que la gente que viene aquí, aquí a esta capilla de él, le pide, viene a pedirle muchas cosas y es como un santo, se convirtió como un santo porque... Acá hay la mayoría de la gente que viene a pedirle, se le cuenta lo que quiere, lo que viene a pedirle y alega a algunas cosas. A donde se mueven los ojos de Juan Soldado, me cago. Pero pues como siempre es un simple mito. Pues está listo, pero... Por aquí es que hay dos tumbas. Una donde lo enterraron y otra donde... Esta es la capilla donde viene la gente porque aquí están las... 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 Si la tumba donde lo mataron, porque tiene dos tumbas, una donde lo enterraron, una donde lo mataron, el problema es saber dónde está la otra. No, yo le hice así porque no hablamos mucho, mi gente, porque queremos que capten, que escuchen cualquier cosa, para no traerles fake, porque muchos que vienen aquí, que se les manifiestan, que se les aparecen, que ya les hablaron. Realmente vamos a desmentir eso, porque no es justo que les traigan fake. Así es, ni tanque, siempre con la verdad, señores. Creo que es esta, la segunda tumba. Ahí la chota. Gracias. 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 ¿Se siente algo pesado? Oye, oye qué chiquitieron, ¿de qué lado? Por el lado izquierdo ¿Cómo sientes tú? ¿Qué sientes supuestamente en este panteón? La leyenda dice Que una muchacha de blanco Se aparece en la puerta del panteón Pidiendo raíte a todos los autos que pasan Pero vamos a ver si es verdad esa leyenda Y pues sí, tratar de De que si no pasa nada Pues decirle a la gente que no tengan miedo De venir a los panteones en la noche Que realmente está más tranquilo que nada Se pueden venir hasta dormir ¿No le hace pasar la Navidad? El Año Nuevo aquí a gusto Yo soy de las personas que se creó En la cantina Ahí en el día ¿Qué hace de energía? ¿Qué hace de energía? Sí, supuestamente dicen que sí Vamos ahorita Dicen que también Que supuestamente en la tumba de Juan Soldado Las estatuas que tiene Se ven mover Que los veladores han visto que se mueven Pero vamos a ver A ver si tratamos Y vemos Vemos algo Ojalá y nos topemos con algo Que no sea un vivo pues Tratamos de no hacer ruido Para que capten Cualquier sonido Porque Aquí uno No oye nada La patrulla La patrulla Ya, ya la pague Es que aquí ya está la barra Oh, sí, sí, sí Allá se ve la patrulla Y ahí está enfrente Sí Sí Qué pedo Hola, espero este Les haya gustado Esta exploración En el panteón de Juan Soldado Aquí con nuestro Amigo Mar De De Tijuana Paranormal De Tijuana Paranormal Y este Pues Ya vieron que Nada más es el puro mito De que se parece A la mujer de blanco Y que Que los monos se mueven Que Que escuchan muchos ruidos Pero no En realidad Esperemos Que hayamos Captado algo En las luces de la policía Espero que hayamos Captado algo Y les haya gustado Así es Porque la neta Hace mucho frío Sí Hace mucho frío Y pues sí También hubo Muchos cambios De temperatura Y este Y pues Pues son las leyendas Que se cuentan De aquí Pues nosotros No tuvimos suerte De poder captar Nada de lo que dicen Pero Igual a lo mejor Ya más adelante Igual y regresamos Y Y saben que Todos los días Son diferentes No todos los días Son iguales Y entonces A ver si Pues para próxima Tenemos un poquito Más de suerte Pues así es Y ya este Cerramos del año Aquí con El compa Juan Soldado Y Pues espero les haya gustado Y no olviden Suscribirse Y suscribirse A la página De Tijuana Paranormal Suscríbanse Suscríbanse Que vamos a traer Buenos contenidos Vamos a estar Colaborando juntos Y este Pues que más Que todo No pues Ojalá les haya gustado Vamos a ver Que se logró Captar Y este Y pues nada Aquí Nomás decir Que nos Que nos apoyen Tanto Actividad Paranormal Tijuana Y Tijuana Paranormal Que nos apoyen En suscribirse En compartir Dejarnos su like Y sus comentarios Si les Si les realmente Les está gustando Nuestro trabajo Que nos hace falta Que nos recomiendan Que O sea Todo pues Todas las críticas Son buenas Son constructivas Y así Pues también Podemos mejorar Un poco más Nosotros Lo que estamos haciendo Así es Pues bueno mi gente No olviden suscribirse Actividad Paranormal Tijuana Y Tijuana Paranormal Y pues Nos vemos El año que viene Y que pasen Un feliz año Con su gente Y todo Que pasen Feliz año Hasta luego Buenas noches Bye Bye